Apenas el Departamento de Policía de Los Ángeles comenzaba a explicar por qué quieren utilizar drones para combatir el crimen, cuando algunos asistentes protestaron airadamente. Incluso exigían la renuncia del jefe de la policía, Charlie Beck. Esto provocó que la reunión comunitaria fuera suspendida inmediatamente. Afuera también había manifestaciones. Y es que activistas ven la medida como un método de espionaje de parte de la policía angelina. El drone puede ser equipado con la tecnología de reconocer la cara, el perfil de una persona. Esa información se recoge y esa información se comparte en esa base de datos. Una portavoz de la policía de Los Ángeles nos dijo vía telefónica que los drones son una herramienta muy necesaria. Es para ayudar a los oficiales a tener mejor otro par de ojos para situaciones tácticas que son peligrosas para la comunidad. Por ejemplo, explica si hay una situación de rehén. En lugar de que los agentes entren, enviarían un drone para que se analice la situación. Sin embargo, esta miembro de la organización Stop LAPD Spying dice que la policía está tratando de manipular a la gente. Van a prometer algo al principio, se les da luz verde, se abre la puerta a los drones y nuestros cielos van a estar llenos de drones. Los drones que fueron donados a la policía de Los Ángeles desde hace cinco años han permanecido guardados debido a que la comunidad se ha opuesto a su uso, argumentando que violan la privacidad. Sin embargo, las autoridades insisten en que son necesarios. Algunos departamentos policiales como el de Seattle, Washington, también han intentado sin éxito el uso de estos aparatos. Antes de tomar una decisión, habrá cuatro reuniones en las cuales participarán la policía, la comisión de la policía y, por supuesto, miembros de la comunidad angelina. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Gracias por ver el video.